¡Venga, jefecito! ¡Esas intimidades no me cuentes! ¡Vámonos con el Vallecas! Me estoy dejando barba. Es barba de dejadez. Yo también tengo barba de dejadez. Somos gente... Ya es el fin del pinche invierno. Me urge enseñar pata blanca. Pierna blanca. Tenemos que empezar la operación bikini. Bueno, empezamos esta maravillosa previa. Sin camiseta, porque no tengo camiseta al rayo. Pero eso, hoy mismo, día del partido, pretendo solucionarlo. Eso. Si encuentro. Muy bien, muy bien. Así que empezamos. Rayo Vallecas nos hace una. Dentro vídeo. Primero que nada, jefecito, los boletos de Vallecas. Muy bien. Mejor. Muy buen precio. Bien. Me gusta. Bien. 15, 20, 25 y 30, ¿no? Sí, sí, sí. Me parece muy bien. Muy bien. Galletita de premio para Rayo Vallecas. Lástima que esté bien pinche lejos. Barrio Obrero. ¿Dónde está ahí, Vallecas? ¿En Vallecas? ¿En Madrid, no? Es un barrio de Madrid. Al lado, sí. Sí, sí, al lado no. Es un barrio de Madrid. Ya, ya, por eso. Es un barrio Obrero de Madrid. Verga, está en cabrón ir y regresar. Ahí tienes ahí, Entrevillas, Vallecas, el puente Vallecas. Bueno. Yo me quedo. ¿Sabes? Me quedo. Me quedo. Me quedo. Bueno, ya estaríamos ahí en Radio Marca 101.9 de AFM. Ahí con el señor Obama diciendo estupideces porque de fútbol no sabemos, pero ahí nos lo pasamos bien. Y yo me quedo. Y yo me quedo. El negro lo devuelvo. Racismo puro. Porque hay cosas que hacer. Y yo me quedo a la Dolce Fareniente. Ah, no, pero él se queda. O sea, él tampoco va. Él sí que va. Ah, él sí va. Sí, pero vamos en dos coches distintos. No entiendo. Pues que yo me quedo, necesito un coche, y él va en otro coche que nos presta a Radio Marca. Él va en el coche de Radio Marca y cuando acabe el partido se vuelve. Y yo me quedo. Y vuelvo el domingo. Me quedo. Ah, ya entendí. Ah, ya. Vamos a complicar. A ver, güey. A ver. Sácate de aquí. A ver. Pero vamos a ver que este vídeo no va de mi vida privada. No importa, a ver, Rojillos. Soy un imbécil yo. No entendí. A ver, si el jefecito dice yo, me quedo. Me quedo en Madrid. Me quedo en Pamplona, yo entendí, güey. O sea, que no ibas, güey. Después del partido. Me quedo después del partido. Ya, yo entendí que te quedabas aquí y que desde la radio hablabas. Mira, fuera, fuera, fuera. Fuera, fuera. Que no se entera. Me quedo en Madrid. Pero que a nadie me importa lo que yo haga. Ya, pero bueno, el chisme, el chisme. Bueno. O sea, vas, te quedas. Voy, me quedo. Y Black Obama viene de regreso. Cinco estrellas. Todo lujo. Perfecto. Como tiene que ser. Tengo reserva en un restaurante de cine. De los platos están inspirados en cosas de cine. Órale, pues estaría bueno uno de Pulp Fiction. Imagínate uno así. Creo que hay una pistola de Pulp Fiction. Hay de King Kong. Hay de diferentes. De la naranja mecánica. Pues ya mandarás alguna fotito o algo, ¿no? Bueno, es igual que nos estamos desviando. Es para los minutos, güey. Joder, pero si no hemos empezado ni la alineación, luego me voy a... Bueno, pero está bien, pero el rojillo quiere saber de nosotros. Partido complicado. Partido donde se juega el premio al equipo Revelación. Ah, cabrón, a ver, ¿por qué es eso? Porque la zona tiene 29 puntos y el Rayo Vallecano 31. En caso de ganarles, les adelantaríamos y creo que la zona sería el equipo Revelación, porque ya con 32 puntos a estas alturas prácticamente ya sería... No, ahorita el equipo Revelación es el Rayo Vallecano. Sí, pero nos saca dos puntos. O sea, estamos... Ellos tienen 31, nosotros 29. Ellos están en 9 y nosotros en 12. Si les ganamos, les pasamos. Ok, va a perder Rayo Vallecano, Celta de Vigo y Valencia y pum, 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 nos vamos a noveno. Bueno, a luchar por la UEFA otra vez. Bueno, no soñemos, ¿eh? Que esto es el cuento de la lechera que se nos va a caer la leche. Pero es que... Pero jefecito, pero es que espérate, güey. O sea, fíjate esto, ¿eh? O sea, el cuarto lugar, o sea, el Barça... Tiene 35, ¿no? O 38. 38, o sea, es que no están muy lejos, o sea... Bueno, joder. Ya, pero es que no es... O sea, fíjate, lo que está cabrón es que el primer lugar y el segundo están ahí y luego se cayeron todos horribles. Lo mejor es que estuvimos 10 partidos sin ganar. Porque imagínate si hubieran ganado 3 de esos 10, ¿no? Imagínate si hubieran ganado 3 de esos 10, ¿no? Es que estaríamos en Champions. Es que qué loco, fíjate. No mames, venga, échame la pinche alineación. Bueno, vamos con la alineación. La alineación, creo que la portería... Esta semana, becario, voy a subir ahí al TikTok. Me ha tocado del equipo de la semana del FIFA. Está Sergio Herrera. Y me ha tocado. ¿Ah, sí? Lo abriste y te salió. Sí, me ha salido. Yo nunca juego de vez en cuando y salgo un sobre de esos que te regalas. Y sale, oh, equipo, la semana. Y sale Sergio Herrera. Es que después de ese paradón, mi querísimo Serge. Me dio 82, tío. Sabéis, son unos ratas los señores de A. Bueno, es igual, que me estoy liando. Sergio Zapatones Herrera en la portería. Nacho Vidal. Pese a que Ramallo hizo un buen partido, creo que volverá Nacho Vidal. Nacho Vidal, lateral derecho. La zaga, creo que está clara. Uno de los mejores centrales del mundo. David García. Juan Cruz. O sea, central izquierdo. Y ahí está la duda. ¿Cote o Manu Sánchez? ¿Manu Sánchez o Cote? Voy a irme con Manu Sánchez. Hay que atacar, hay que atacar. Sí, hay que atacar. Bueno, es que Cote también ataca. Es bueno, me gusta. A mí pinche Cote me gusta. Hay mucha gente que no le gusta a nivel. Me da igual. No tiene cero, cero flow ni magia. Es como Kike Barca. Juegan horrible. El estilo lo dejaron perdido en algún lugar. Pero es percherón. Ahí va, va. Pero juegan, chingada madre. Bueno, Manu Sánchez. Por delante. Lucas Cristal Torró. Moncayola. Por la derecha, Chimi Ávila. Por la izquierda, Rubén García. Por delante de ese doble pivote. 4-1, 4-1. Ah, ok. Vale. Por delante del pivote. Eso es. Por delante del pivote. Darko. Darko. ¿Sí? Darko. Juego bien Javi Martínez, pero creo que... Es Darko y 10 más. Yo creo que Yagoba, siempre que esté Darko bien, juega Darko. Pero puede ser que juegue Javi Martínez y creo que se lo merecería. Aquí, el Cabeza Blanca está enamorado de Javi Martínez. Entonces, en la boga, porque sea titular. Yo creo que va a ser Darko Brasánach. Y arriba creo que va a jugar Quique García. ¿Ah, sí? Sí. Es que yo creo que Quique García... Es que Budimir está bien, pero... Bueno, no. Vamos a poner a Budimir. Budimir. Borra, borra, borra. Me encanta hacer esto. Ya no, Juana, güey. ¿Quién? Venga, Budimir. Yo pondría a Quique García, pero va a jugar Budimir. ¿Sí? Recapítulo. Venga, vamos a empezar. Sergio Herrera, Nacho Vidal, David García, Juan Cruz, Manu Sánchez, Lucas Torró, Moncayola, Darko Brasánach, a la derecha Chimi Ávila, a la izquierda Rubén García y arriba el Cisne de Chignica ante Budimir. Budimir, vale. Eso es un poco la alineación que creo, entiendo y me parece que poco me equivocaré de Cláudio Corazona. Hay dos puestos que son un poquito conflictivos, que es o Darko Brasánach o Javi Martínez o Manu Sánchez o Cote. Los demás creo que es el pescado vendido, becario. Bueno, creo que con la baja de Barja, ese puesto de Chimi Ávila creo que es inamovible. Yo creo que Roberto Torres juega lo mismo que estás jugando tú, más o menos nada. Y yo creo que no hay más. No hay más cera que laquear. No, no, no. Hay que los dos esperar, encontrar ejército. Bueno, Rayo Vallecano. El Vallecano viene de racha, perder, perder, empatar, perder y ganar. O sea, el otro día, ayer, ayer, antes de ayer, antes de ayer empató con el Valencia, o sea, con el Betis, perdón, en partido de Copa bastante interesante. Bueno, yo creo que tienen que estar cansados, becario. Porque si es siempre lo mismo, básicamente, repite prácticamente la misma alineación. A ver, el Rayo Vallecano es un equipo que me gusta, ¿vale? Sobre todo hay un futbolista que es Fran García, lateral izquierdo, que yo estaba seguro que iba a fichar por Osasuna, acabo yéndose al Rayo Vallecano. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién, Fran? Fran García, lateral izquierdo. Catena está haciendo una gran temporada, el central, que mide 1,90, mide más que tú, becario. Y luego, la parte de arriba, obviamente Trejo, que es el motor que mueve ahí todo. Y si Palazón, Álvaro, ¿vale? Son futbolistas muy buenos. Luego, no sé si jugará Falcao, el otro día jugó medio tiempo, no sé si saldrá titular. El Tigre, tiene a Sergi Guardiola, ¿vale? Tiene a Randienteca, tiene bastante pólvora arriba del Rayo Vallecano. Y luego, en el centro, también tiene un futbolista que el otro día no jugó titular, que es Patecís, que es un señor de color, fuerte fornido él. Patecís, que es otro homofobista. Becario, tú estás mirando la linea, la plantilla, ¿no? Patecís, eso es. Y bueno, yo creo que Sasuna tiene mejor equipo. Creo. Pero no lleva a Becano, es verdad que con Igaola, que es el entrenador becario, para que no busques. No, no, estoy viendo toda la alineación y eso, y oye, a ver si conocí a alguno y no. No, pues pago ya te lo estoy diciendo yo. Ya, pero ese güey Francisco García. Para García. Es súper chiquito, güey. En la TEA izquierdo, sí, pero es una... 1,67. Sí, Manu Sánchez, que mide. ¿Tres metros o qué? Claro. Y Cote, que mide, 1,50. Ah, no sé, no sé. Cote, pues poco más. Era, ¿eh? Bueno, oye, unos 70 pelados, ahí andará. Órale, son pequeñitos. Sí, 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 no son muy grandes. Entonces, bueno, pues un equipo que en su campo, el campo del rayo, no se nos da bien. Históricamente... Oye, ¿qué pasa con Clark? ¿Lo tenéis ahí abandonado? No, pues es que fueron vacaciones, coronavirus, y ahorita no sé si se lo comió la bruja o algo así, porque no ha hablado ni me habla. Estáis ahí peleados. Estáis ahí peleados. Nos hemos roto la suya. Sí, sí. No, no, pinche Clark. Manifiéstate. Manifiéstate, claro. Vuelve. Entonces, la cuestión es... Aquí la gente viene y se va, Vicario. No sé, que no debemos oler bien o algo. No sé. No sé. Somos los cuatro de siempre y no hay más. Bueno, lo que digo, que el Rayo Bicano es un equipo que propone, que va, que presiona. Es un equipo muy vertical. Yo creo que bastante parecido. O sea, es una... Un equipo que... Con dos laterales... Bayou, que no lo he dicho, lateral-derecho. Como Frank García, lateral-izquierdo. Son jugadores que... Bayou, mira, estoy aquí estar mirando la línea. Bayou es rumano. ¿O qué nacionalidad tiene Bayou? ¿Cómo es Bayou? Bayou. Bayou, lateral-derecho. Déjalo en cuenta, cabrón. Igual es español, ¿eh? Bayou, 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 Bayou... Ah, no, estoy viendo esa suerte. Madre de Dios, ya verás tú, ya verás tú. Vete, vete. Bueno, mientras me busca aquí el... A ver, ¿dónde está el Vallecas aquí? Bayou. Ok, jugadores. Paoy. ¿Cómo se llama el güey? Bayou. ¿Pero cómo se llama? Joder, yo qué jojones es. Valent Bayou, creo. Valiento, Valento, alguna cosa así. Mario, Pachete, Stamps, Spins, Valverick, Juni... Es defensa, vegario. Si está ordenado por esto, es lateral-derecho. No está, pues no está Bayou. Me cago en la leche. Lo voy a tener que buscar. Ve, güey. Mira, aquí están. A ver. Sergio, Jiménez, Oscar, Navarro, Kevin, Alá... Iván Bayou. Ya te digo yo que va a ser... Es aquí es como... Como Sasuna, güey. No, es de Albania. Ah, aquí está ya apareció. Es de Albania. Iván Bayou. Sí. Bien procedente del Almería. 30 años. Bueno, pues eso. Bayou. Otro lateral-derecho bastante interesante. Bueno, la cuestión es que es un equipo que propone... Que también se arriesga porque sube mucho y creo que Sasuna puede aprovechar las espaldas. Yo creo que mañana puede ser un buen partido para el Chimi. Creo que Trejo, que es el motor del equipo, el que mueve, el que saca los balones parados, el que genera fútbol, tiene que estar cansado por huevos. El Otega se pegó también en una machada. Y está jugando miércoles, domingo, miércoles, domingo, desde hace dos meses prácticamente. Vamos a ver. Yo espero que el Rayo juegue con la gasolina justa y que el paso de los minutos se le vaya haciendo largo el partido. Han metido más goles que nosotros y les han metido menos goles. Sí. O sea, que ya sé tu pinche marcadar. ¡Cero, cero! No. No. Uno, uno. No, ahora, luego voy. Déjame terminar con mi razonamiento de persona mayor. Bueno, no sé, es que me pierdes. O sea, es que esto es un vídeo... Estamos con Bayou. Sí, pero Bayou estaba hace 10 minutos. Que historia, históricamente no se nos da bien. El Rayo Vallecano no se nos da bien. En Bayou no se nos da especialmente bien. Y si me tengo que mojar, en un resultado que me voy a tener que mojar, yo dije que Osasuna empataba con el Sevilla y acerté. Y dije que Osasuna le gana al Rayo Vallecano 1-2. 1-2. Creo que vamos a ganar mañana, hoy, o cuando puñeta sea esto. Sí, creo que gol nos van a meter a huelita. Bueno, llevamos bastantes partidos sin encajar, ¿eh? Llevamos Sevilla. Pero es muy fácil que nos metan. Con el Cádiz no encajamos. Granada no encajamos. Sevilla tampoco. Llevamos tres partidos sin encajar gol. O sea, tú hiciste 1-2. 1-2. Pues me voy a ir para arriba y 1-3, chinga. 1-3. Bueno, 1-3 sería un buen resultado. Y ahora, a partir de ahora, Becario, hay que empezar a hacer una cuenta de 12 hacia abajo. Ah, chinga, ¿y eso qué es? Osasuna tiene 29 puntos. 29 más 12 serían 41. Es decir, salvación. Ah, vale, vale. Entonces, ahora, cada vez que sumemos un punto, tachas. O sea, que van a ser, si estamos a 6 puntos, 5, 8, 2. Eso es. Y en el momento que estamos salvados, toda la pinche cantera la quiero en el campo, mi queridísimo Yagovita. Eso no creo que ocurra, pero, pero, a ver, hay que ganar tres partidos. Por eso, cabrón, ya no me importa quedar en Champions. De todas formas, ya veo que no quieren ir ni a Champions ni a Europa. Hombre, querer, querer, yo creo que... No, pero ya veo que económicamente, físicamente y psicológicamente no nos conviene. Bueno. Ya lo veo, porque entonces, que el próximo año caemos todo. Eso puede ser. Entonces, si ya no queremos ganar nada, nos queremos quedar, ¡saquen la cantera! Bueno, lo que hará, lo que hará será sacar a Ollera, a Torres, a... Sí, güey, para desoxidar a Piero Viejo, cabrón. Pues eso, a ver si te crees que va a jugar otro. Pues para jugar los que no han jugado, pues jugar a Unai, jugar a Juan Pérez, pues eso, al final... En Ica, lo llaman, oye, ¿quieres venirte a un partido? En Ica, ficha por el Melilla. Ya, pero es que en Ica es como una... El otro día, el jugador que tenía en la cabeza, que nunca salió, era el flaco este, un flaco que se llamaba... Sí, que jugó cinco minutos y lo sacaba, y ya no ha vuelto, ya no, ya desapareció. Aymar Oro, sí, qué pido que hice, güey. Estaba en el B, en el de los Asuna Promesas. Como que era así, como que ¡ah! La escatombe. Sí, pero le ha adelantado Iker Menito, le ha adelantado todo el mundo. Javi Martínez, bueno, al final, pues bueno, son evoluciones, ¿no? Nadie contaba con Moncayola y se acabó quedando. Todo el mundo decía que Aymar Oroz iba a ser la nueva perla que rechazó al Atleti, que era como un ídolo nacional, y bueno, ha jugado pues... Se ha quedado un poquito, ¿eh? Bueno, pues nada, Becario, tú dices 1-3, yo digo 1-2. Incluso un empate no sería mal. ¿Para qué? Vamos a engañarnos. Un empate fuera de casa sería bueno, Becario. O sea, a ver, ya ganando estos 3 puntos ya serían 12-3. Claro, serían 9, ya nos quedaría 9. O sea, ahí sí ya 3 partidos. Sí, sí. Hombre, yo digo 3 y empatar otros 2, ¿no? Más o menos ya con eso. Bueno, pues que 3 y 2 y eso ya... 12 puntos. Con 12 puntos te ha salvado matemáticamente, porque los bajos tienen 18. Tendrían que ganar prácticamente todos los que quedan. Sí, sí. Si quedan 13 partidos o 14, te tendrían que ganar 10 o... Eso es casi imposible. Entonces, yo creo que con 41 puntos te salvas seguro. Es más, voy a apostar a que te salvas con 38 más o menos. Sí, está muy abierto. Sí, porque hay un hueco ahí. Los 3 últimos están ya descolgados. Es lo mismo que pasa después de los primeros 2. El Levante tiene 11 puntos, lo cual es una puntuación bastante lamentable. Es una locura. 11, 17 y 18. Esos son los últimos 3. Y luego el Mallorca que tiene 23. Luego ya se va 23, 24, 25, 26, 27 y nosotros 29. Hay un agujero ya importante. Sí, sí, eso... ¿El Cádiz con quien juega esta jornada? ¿Tú qué tienes ahí la clasificación? El Cádiz juega esta jornada contra Celta de Vigo. En Cádiz. Bueno, partido de... Y el otro equipo que está en descenso es el de Alavés. ¿Dónde juega el Alavés? El Alavés juega contra el... Al revés juega contra el sábado... No, el domingo contra el Valencia. ¿En Vitoria? En Vitoria. Alavés-Valencia. Bueno, un Valencia que también viene cansado, ¿no? Ya, pero no me jodas. El Valencia... Bueno, sí, pero es que todos los equipos son malos. Un día juega en Valencia, otro con el Betis, otro en el Villarreal. Al final, con todos los equipos... O sea, es una hora tiene un calendario de aupa. O sea, después el Rayo Vallecano tiene Atlético de Madrid, Real Sociedad, Barcelona, Villarreal... Papita, papita. El Barça ya es de nuestra liga. El Barça es de nuestra liga, ¿no? Bueno, pues nada, Vecario. Sigue soñando. El Barcelona no juega que no le va a pillar al Madrid. Y Mbappé al Madrid. Mbappé al Madrid. Vecario, tú... Jalan un año más. Cuenta los días... Sí, déjame leer el Marca que no... Cuéntese. Lee las cosas que te interesan, Vecario. No, OneFootball. Mientras estás cagando te llega el... La notificación. La notificación, la ves rápido... Ah, ya sé de fútbol. Yo estoy estreñido, Vecario. Me cuesta deficar. No, mames. Para nada, güey. Yo como pajarito, cabrón. Yo como y cago. Sí. Yo no, yo no. Estoy ahí como duro, ¿sabes? Mal, mal. Bueno, que estamos hablando mucho de cosas que no deben. De poposita. De poposita, pero muy líquida, además. Bueno, de burbucandillo. Qué forma de acabar humildo. Güey, échate unas cucharadas de aceite de oliva y eso seguro lubrica y saca. Que yo no me meto aceite por el culo, Vecario. No seas pendejo, güey. Unas cucharadas. Con cuchara y todo, tú te vas a meter. Que no, la cuchara es para otras cosas. Ya despídete. La cuchara. Pero, Vecario, tú qué cosas... Por la boca, güey. Pero qué desprobaciones. Te bajan, mira, por aquí te bajan por el esófago, güey. Cubre el estómago. Lo protege y ya alivia. Solo pensarlo. Venga, que voy a vomitar. Venga, corta esto que se me está re vomitando. Venga, hasta luego. Vamos por la reina. ¡Ahora! No, 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 no ¡Gracias!